Muy buenas primicos, nuevo vídeo, espero que lo disfrutéis, dejéis un pedazo de like y si sois nuevos os suscribáis al canal. Y aquí hay un tema con la antorcha hasta ahora. Ya no se escucha más eh, barrio. Te tiran flechas. ¿Eh? ¿Está bueno? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos por culo! ¡Vamos por culo! ¡Ey! ¿Why you shoot Nuggets? ¿Eh? ¿Why you shoot Nuggets? ¡He's Nuggets! ¿Why you shoot? ¿Eh? ¿Why? 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 Los tenemos encima. Retrocede, retrocede. ¿Para atrás no? La del cangrejo, la del cangrejo, barrio. Para atrás, para atrás. De la hillo. De la hillo. Están aquí los tres. ¡Uh! 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 ¡Que me he enfascado! Barrio, que están aquí. Son tres. Me muevo para acá. Otro va acá arriba, ¿no? Vale, estoy muerto. Muerto, eh. Muerto, eh. Muerto, eh. Muerto, eh. Muerto, sí. Mp5 doble hit. No lo veo, tío, a ese, con el sol, tío. Me ha matado tío, Steve Wonder, Steve Wonder, si tú usas por la derecha lo matas, está y se va para atrás, corre, corre, ¿me está levantando? Está detrás de la roca de enfrente de mí, el LR y el otro, los dos. Ojalá el arma que se te ha caído. ¡Ehh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder puta artyervo! Oye, borde... Está súper sexy, ¿eh? Con el brazo. ¡Me estoy poniendo cebollón! Borde, de enfermero me ponen mal. De enfermero, borde, no os puedo resistiros. quítate la ropa, quítate la ropa a borde no puedo más vayas preocupada anoche al polvoario este me manda para una hidrofoil una M2 y todo eso hasta el min no me lo haces casa este yo no, me suelto ahí el listen como no llegue ahí me lo fundo eh 1050 tengo 1050 60 vaya juegazo se viene, se viene varios directo directo a la ruina le meto 4 números y sale el 1 oye que trapicheo lleva de ahí loco tirándole todas las cosas para pegarme yo aquí eh, 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 eh el 10 el 3 ni eso, el 1 oye y este tío se ha dormido aquí con todo el scrab loco eh, y este, este se ha pegado no es esta este se ha pegado un pedazo de de disconectas que lo ha perdido todo hostia si los tenemos dentro de la base si que no han petao eh que no es broma que no han petao loco vaya boquete si, si pero no han llegado no no vale varios nos van a matar no 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 que asco dan loco vaya boquete me han hecho comer una mierda lo sabía tío que cuando no íbamos no iba a la idea que asco de peña tío nos viene a la idea cuando nos vamos es el que nos estaba vigilando no 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 vamos a meter mini No se puede meter el mini, ¿eh? Tienes que levantarlo Se le está luteando su travesa ahí arriba Déjame, 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 entiendo por qué me levanta el mini No entiendo por qué me levanta el mini, tío No sé por qué cojones levanta el mini, tío Le estoy dando para que vaya por el suelo, tío Joder, y ahora no tengo saco, tío No te rías, tío No, nada más ha tenido puta gracia, tío Un casco HQ Me ha matado mucho, eh Está muerto Tore, tío El karma, loco, el karma Dios, por qué se me ve así, tío Tu vida, Tore, te está bajando rápido Como el amor de ella Bariu, bariu Oh, 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 oh Efe, el i Adiós mini Efe, Efe lanza pepo, bariu ¿Qué pasa? Que hay que ir a comprarlo allí No es accesible para el drone esa tienda Ese tío es gelepolla ¿Qué ha tocado? ¿25? Sí Viene Bariu reciclando para meterle más encima de batalla Fuck Diez Míralo Míralo ¿Cómo? Tres mil descrabarios Te lo he dicho que salió al día Tres mil quinientos de scrap Voy a comprar algo nada más que para Los que no hayan visto el drone que lo vean Me compro un muro de estos acientes nada más que porque lo veáis, loco Buenas noches Ahí va el mosquito, loco Vámonos ¿Dónde va mi mosquito? Ahí va Y mira si lo compré en la tienda de al lado, que desperdicio eh Que desperdicio Lo compré en la tienda de al lado nada más que para que lo veáis Toma Todo este contenido sale de mi canal de Twitch, así que lo dejo por aquí en pantalla y también en la descripción del vídeo Hago directos todos los días Hay 6 LR y una M39 Vete a por la Petro Vete a por la Petro Que pereza la Petro Voy a tirar el tanque, que viene gente Hacemos PvP Y es divertido Pero la Petro Ha quedado a mí dormido Mirándola Vamos, vamos a por eso tío No 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 Me estoy muriendo. ¿Qué? De radiación. Me jodas. Sobre todo ahí me cubro yo más para la izquierda y ya estamos así un poquito. Mira que hay una caja más. ¿Necesitas más agua? Sí. Mejor tirar el heli o el tanque. El heli, obviamente. El tanque no tira pepo. El tanque está bien porque te suele tirar mucha M2. Un C4, cuartas de armores. Pero el heli te suele tirar a veces 6 pepo, 4 C4. Ya tienes ahí un pedazo de raid que flipas. Se ha apagado. Toma. Es nuestra casa, eh. Seguro. El capitán está allí, en mi base. Porque confirme si es mi base. 10 de basura. Toma, toma. Y voy. ¡Hala! El 1-2-6. Vamos, vamos. Ya está. Y 120 vale incendiarias que tengo. ¿Pibi? ¿Pibi? ¿Pibi o raideo? No, eres muy tonto, eh. Te he preguntado 20 veces. ¡Explosiva! Ahora vamos a perder el 4x como ya. Está aquí abajo un caballo, eh. Salta. Salta. Ha dejado abajo. Joder, no. Si lo quería, ha dejado abajo. ¿Se ha metido dentro o qué? No, no, no. No, no, no. 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 LR, tío. Me ha pillado saltando. LR, Steve Wonder. Detrás de la casa. Se lo han cargado. Aguanta, eh. Ni sin bala. ¿No tienes bala? No, no, no. No, no. No, no. Muerto un LR. Por esta no creo que está ni el mini ni ya. ¿Vale? Le da un puñado, eh. El mini está, eh. Mucha. Mucha. Mucha otra vez. No se muere, tío. ¿Dónde está? Lo ha matado. Lo ha matado, lo ha matado, lo ha matado. Buena, buena, buena. Sale, eh. Muerto, muerto, muerto. Con la puerta abierta. Súbeme. Súbeme. Pero cójelo. No puedo. No puedo, tío. Súbeme, súbeme aquí, clon. Hombre, me abre. Bah, me tira adentro, tío. Echa me abre. Qué borral y pegado, loco. Pues tú llevas full aquí, loco. Claro, si he matado a los dos full aquí. En la roca de enfrente. ¿Vale? Lo veo, lo veo. Hay que rodear, ¿no? Vale. Me está viendo. Uno cerca. Me ha matado. Me ha matado. Reventado, reventado. Full equipo. ¿Me han matado? Sí, lo he matado. En lo del agua. Vale. ¿Lo tengo acá? No tiene cura. Y yo. Hay que irnos, eh. Sí, pero el Elin no me lo dejo ahí, eh. ¡Eh! Explosiva. Me han matado. Con explosiva, eh. Detrás de la piedra. Enfrente del Elin. Nemered. ¿Lo han matado? Lo ha matado, lo ha matado. Lo ha matado varios. Buena, buena, buena. ¿Pero ahora cómo voy otra vez para allá, tío? Lo tuyo, broma. Lo que hace. Vale. Van a salir, eh. Ojo, igual. Vete, vete. No. No, mierda. Cubre, cubre. Lo. Muerte un asco. Lo ha looteado o me voy. Lo podemos lootear y lo muerto en el tejado. Vete para abajo para la colina. Ok Están saliendo Vete, vete, vete Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya molado Si ha sido así como siempre Dejar un pedazo de like, compartir el vídeo Y no olvides dejarme un comentario Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias!